Muy bien, muy bien. Gracias por esto. Bueno, la carne ha subido, ha subido bastante, en lo que fue el mes de diciembre. O sea, los precios con que cerramos 2015 a febrero de 2016. Exactamente, sí. Casi un 50%, es muchísimo. Subimos, y bueno, hoy ha bajado un poco, pero es muy poquito, son 5 o 6 puntos que bajó. Pero bueno, esperemos que siga bajando, porque si no, esto así no puede ser, porque nunca tuvimos un margen tan elevado. Y te iba a decir, ¿en todos los cortes la suba en general o corte en especial? No, 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 todo. Todos los cortes. Todos los cortes. Y hoy la gente se restringe un poquito, se cuida un poco más, claro, ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos piden precios, bueno, no, en vez de llevar un kilo, llevan tres cuartos. El que llevaba medio kilo, lleva un poquito menos. O llevan corte más barato. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Con qué se refugia? Acá, los bozobucos, paleta para churrasco. Esos son los cortes más populares. Claro. Y decime, el asado, el tan tradicional asado argentino, ¿a cuánto estamos hoy? Sí. Y hoy está en 105 pesos. 105, acá. Claro. Bueno. ¿Y? ¿Hay respuesta también o se cuida? Y no, no, está... Eso está parado. Bárbaro. Se vende, pero no, como, claro, como se venía vendiendo. ¿Vos te acordás, por ejemplo, a enero, febrero del año pasado, de un año atrás? Uh, no había asado que alcanzara. Y de lo que fue del 2015 a principio ahora de 2016, lo que es venta de asado es muy poco, muy poco. Decime una cosa, ¿todos estos costos afectan también al chorizo? Y el cerdo ha subido un poco, pero no en la proporción que subió la carne. Pero sí. Igual, casi, casi con un poquito de incremento, pero más o menos se mantiene. Sí, 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 eso se mantiene. Eso se mantiene. ¡Suscríbete al canal!